Jessica Cermeño de Univisión México. Ellos fueron el primer medio en llegar, ojo, a esta zona, al epicentro de la tragedia de la masacre de la familia LeBarón. La verdad, pues muy valientes, mi apreciada Jessica, en haber llegado. Nosotros vamos con cautela apenas mañana, pero tus palabras narradas en tus redes sociales, la verdad, me llegaron mucho, porque de todas las coberturas que has hecho, esta veo que ha sido la que más te ha, de alguna manera, conmovido, Jessica, por el ambiente, por lo que rodea la atmósfera de lo que fue la tragedia. ¿Cómo estás, Alberto? Te saludo con gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Es que es impresionante el relato que hace la familia LeBarón de lo que pasó con los niños, Alberto. Es que esa es la verdad, Luis. Te cuentan cómo fue un niño el que llegó al rancho La Mora, un niño de escasos 12 años, le calculan, porque no lo saben, ni siquiera están en shock, ni siquiera te dicen bien las edades, es impresionante. Pero fue él el que dijo, mataron a mi mamá, mataron a mis tías y tenemos que regresar por mis hermanos porque los escondí para que no los mataran. Es que llegar un niño que tuvo que caminar al menos 5 kilómetros para llegar a su comunidad y decir esto, la imagen que a mí me deja en el cerebro es impresionante. Y después cuando he hablado con los integrantes de la familia que dieron con una niña que estaba desaparecida, Mackenzie, de 9 años, que ya después de que, digamos, que habían contado, sabían que estaban muertos y estaban ahí los vivos. El único que faltaba, la única que faltaba era esta niña. Y lo que ocurrió con ella es que se fue a buscar ayuda. O sea, si tú ves este valle, bueno, aquí en Sonora es un valle grandísimo. Y me imagino a una niña sola tratando de buscar ayuda para sus hermanos. Y cuando por fin encuentra a su tío y su abuelo, lo primero que dice es, tenemos que regresar por mis hermanos. Es muy impresionante, Luis Alberto. Es que esa es la verdad. Es conocer la historia que... Y te lo juro que me emociono porque lo pienso. Y todos hemos, periodistas aquí en México, hemos cubierto de una u otra manera las historias de violencia y de victimización de lo que ha ocurrido con este país, con la espiral de inseguridad, de crimen organizado que acosa tantos lugares. Pero la manera en la que los niños vivieron aquí esto es impresionante. Es impresionante. Va más allá de los seis menores que fallecieron. Esas son las secuelas que hay en los que viven, ¿no? Entonces, por eso yo hablar aquí con los familiares es impresionante porque además ellos no lloran, ¿no? Ellos lo que dicen es, debemos organizarnos más, debemos hacer algo, pero la verdad es que es una tragedia. Y que hayamos llegado hasta este punto para darnos cuenta que esta zona estaba tomada de alguna manera por el crimen organizado, como pasa en tantas zonas del país y que en este lugar se haya visto tan reflejado en los niños. A mí me impresiona mucho porque yo sé que seguro niños en Guerrero y seguro niños en Michoacán han vivido algo parecido y no nos hemos enterado con esta franqueza de alguna manera, con esta brutalidad. Alberto, por eso yo estoy tan impresionada de lo que hemos visto aquí, ¿no? ¿Cuántos años tienen ellos, los que te narraron? No, los que me narraron, nosotros no hemos hablado con los niños, obviamente, para no victimizarlos más, pero son sus tíos, sus abuelos, cuando te lo cuentan es saber más los detalles, es impresionante, ¿no? Yo para las notas en televisión la verdad es que puedo utilizar muy poco espacio, pero la impresión de pensar en los niños escondiéndose, porque el niño, digamos, más grande de los niños que sobrevivieron, el niño es, que te cuento, que escondió a sus hermanitos, lo que les dijo es métanse en los arbustos, les puso ramas arriba, les dijo no se muevan, voy por los tíos, eso fue lo que les dijo. Y yo, de verdad, imaginarse esa historia de Alberto es, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras, no sé qué decir, y no quiero caer en el rollo de que, me lo decían algunos incluso compañeros, que hemos cubierto muchas historias y que ellos ya ni sienten a lo mejor esta tragedia, esta historia de terror, como tú bien dices, y dicen, es una historia más, no podemos caer en eso, no podemos, ¿no? Y en serio, me imagino que esta historia se repite, ¿sabes qué pensaba? En los niños que no pueden ir, por ejemplo, a Acapulco a la escuela, porque a todos sus maestros, pues los tienen amenazados, los tienen organizados, entonces prefieren los maestros no ir, y me imaginaba, ¿en qué hemos caído? ¿en qué? ¿Cuál es la situación de este México nuestro? ¿no? Para que haya esa ingobernabilidad, no sé qué decirte eso, por eso estoy tan, sí, la palabra es que estoy afectada por todo lo que he visto aquí en Sonora. Sí, no, para que me lo digas tú, una periodista con tanta trayectoria, que has cubierto tanto estos casos, mis respetos, la verdad, para tu trabajo, mi querida Jessica, y mi felicitación, digo, la evolución y el riesgo también que corre, ¿cómo está la situación ahí, la gente? Jessica, ¿cómo encuentras? Porque te insisto, pues tú fuiste la primera, eres la primera voz con la que logramos hablar, que está ahí ahorita en estos momentos en Bavispe. Mira, la verdad es que, Luis Alberto, hay bastante, obviamente por lo que ocurrió, yo he visto bastantes, hay rondines de la Guardia Nacional, por ejemplo, ayer estaba toda una sección completa de la Guardia Nacional resguardando la casa de Luz LeBarón, ahí en La Mora, cuando estábamos en las brechas donde ocurrió toda esta tragedia, vimos a agentes del lado de Chihuahua, los vimos, del lado de Sonora también, obviamente se han incrementado mucho los patrullajes aquí, ¿no? Y yo, en este momento, pues me siento segura aquí, ¿no? Porque ves presencia de la autoridad, ¿no? Y obviamente por lo que acaba de pasar, pues nos imaginamos que esto va a estar tranquilo. La pregunta es qué va a pasar cuando pase el tiempo, ¿no? Y tengan que regresar inevitablemente a una realidad aquí, donde me decía hoy en entrevista a Julián LeBarón que hace unos meses, un par de meses, dos jóvenes que también iban por esa misma brecha a conseguir gasolina, los desaparecieron, y que el mensaje que les dieron los sicarios fue que no podían, los sicarios de Sonora, que no podían ir a comprar a Chihuahua la gasolina. Este es como el antecedente de la violencia, ¿no? Pero eso es en realidad lo que se vive, y al final yo no veo ni siquiera una solución. Ya pasamos de pensar en las soluciones a irnos a limbo, ¿no? Porque aunque ahorita hay seguridad aquí, pues sabemos que conforme pasan los días, eso va a cambiar, ¿no? Ahorita que te cuento que obviamente hay mucha vigilancia también, porque vienen el día de mañana, serán los funerales, y el jueves los funerales, y va a venir obviamente mucha gente de la familia, de la comunidad. Entonces esto está resguardado, ¿no? Se supone que todos los funerales, salvo uno, el de Cristina Lanford, va a ser. No será acá, será, es el único que será afuera, porque los demás, los demás, la gente sí vive aquí, entonces esperamos un movimiento grande de personas, esperemos que por lo menos eso lo puedan hacer con tranquilidad. Después de salvo esto, pues tú estarás más cerca que yo para definir qué es lo que pasa con esta zona de Sonora, ¿no? Sí, totalmente. ¿La gente, has podido hablar con la gente o no quiere hablar la gente? Sí, por lo menos en la morra la gente. Tú sabes que los lebaranos son muy combativos, siempre se han distinguido desde hace una década por ser muy combativos, y ellos nos dicen, nos dicen mucho a esa cámara que ellos no se van a ir, que quizá algunos por tanta violencia decidan irse, pero que como comunidad ellos seguirán acá. Obviamente hay miedo, pero también hay mucho resentimiento. ¿Sabes qué me decía hoy uno de los abuelos de los niños fallecidos, que es de la comunidad mormona y que emigró de Estados Unidos para acá? Me dice, ¿sabes que yo en cada rostro mexicano veo al asesino de mis hijos? Después de mis nietos, perdón, después de que la comunidad mexicana me ha ayudado tanto, me ha arropado tanto y tengo tan buenos amigos mexicanos, ahora tengo ese resentimiento que no puedo dejar. O sea, es de verdad una pesadilla. Es una pesadilla lo que se ha convertido en este lugar. Pero ellos dicen que seguirán aquí y que no se irán y que lo que quieren y le exigen al gobierno federal es que se encuentren a los asesinos, que les expliquen qué fue lo que pasó, porque también la familia de varones está convencida de que ese ataque fue directamente para ellos de una u otra manera y que los sicarios sabían claramente que en esas tres camionetas había mujeres y niños. Y se jodían que cuando llegó una de las camionetas a menos de un metro de distancia encontró caquillos, ahí se les dispararon de cerca, de cerca. Terrible. ¿A qué hora se hace el funeral hoy, Jessica? Mira, todavía no lo definen. Depende mucho de todas las familias que logran juntarse aquí, porque van a venir desde Arizona también varios. Entonces, se espera que por lo menos al mediodía comiencen las cosas, pero sí nos aclaraba, Julián, que es algo que todavía no estaba definido por lo menos hasta hace dos horas. No lo habían definido. Esa es la idea. Y, Alberto, nosotros estaremos aquí pendientes de lo que ocurra. Cuídate mucho, por favor, mi preciada Jessica. Sé que ella es una zona segura. Nosotros llegamos también hoy. Te mando un abrazo y mi reconocimiento, como siempre, tú en el lugar, en el epicentro del otro lado de la historia de la información. Hoy poniéndole rostro, desgraciadamente, de dolor. Te mando un abrazo, amiga. Amigo, cuídate mucho también y aquí estamos. Claro que sí. Gracias. Bendiciones, gracias. Bien, ese fue el testimonio de Jessica Cermenio, nuestra amiga Jessica. Trabajamos juntos en Reforma, por eso ese afecto con el que me dirijo con ella, por allá en el 2007, en el área de investigaciones especiales. Hoy ella es la representante de Univisión México y quien llegó primero al epicentro, al lugar de los hechos, a Bavispe. Y está allá con complicaciones. Proyecto Puente está llegando también en estos momentos. Para tener toda la información, tuvimos cautela porque desde el primer momento gente del Washington Post, de CNN y de otros medios nos contactaron para ver si era posible o no acudir a la zona. Pues nosotros recomendábamos que no. Imagínese usted, no podíamos exponer. Pero ya que vimos que la zona ya está segura, está acordonada, vaya, hay un muro de seguridad, es por eso que también está Proyecto Puente. Le vamos a tener imágenes y un enlace ahorita está Luis Ángel Carlin. No sé si llegando ya junto con Julio Bejarano. Me voy ahora hasta Tuxo.